Ya lo decía, el país entero está consternado por la muerte de esta pequeña de apenas nueve años de edad, Emilia Benavides. Varias reacciones de personas públicas se han difundido en las redes sociales. El asesinato de la pequeña Emilia ocurrido en Loja ha despertado la indignación de la ciudadanía y de las autoridades. Las muestras de solidaridad con la familia de la menor han ocupado decenas de publicaciones en redes sociales. El fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, mediante un comunicado oficial expresó su solidaridad con su familia y se compromete a aplicar todo el rigor de la ley para que este acto no quede en la impunidad. En las próximas horas la fiscalía formulará cargos en contra del responsable para que se haga justicia ante este fatídico hecho. Por su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter dijo Como padre y ser humano, estoy consternado por la muerte de la niña Emilia Benavides, un acto execrable de personas que parecen haber perdido la humanidad y donde las víctimas en su mayoría son mujeres y niñas. La legisladora Soledad Buendía, utilizando la misma red social, expresó Tristeza absoluta, ni más sentido pésame a los padres y familiares de Emilia. Noticia que enluta a una familia y al país. Pedimos que este hecho no quede en la impunidad. Así también la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, dijo Trágico desenlace del caso Emilia, un crimen contra una niña es un crimen contra la niñez. Solidaridad con los familiares de la víctima y condena absoluta al cometimiento de estos delitos. En Guito informó Adriana Rojas.